¿Qué tal amigos de Mundo Hispánico? Soy Elidip Callazo y les saludo desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, con lo último acerca de la amenaza migratoria por parte del presidente Donald Trump. Y es que desde hace más de dos semanas la comunidad se encuentra en vilo. El medio estadounidense The New York Times reveló qué ciudades serán blanco de las redadas masivas a ejecutarse por ICE. Las alarmas han vuelto a encenderse para los inmigrantes luego de que el New York Times revelara que las redadas de ICE comenzarían este domingo. Y aunque la agencia no menciona oficialmente en cuáles ciudades se ejecutaría los operativos, sí se sabe algunas localidades que estarían en la mira. Las redadas del Servicio de Migración y Control de Aduanas, dirigidas a miles de inmigrantes indocumentados en ciudades de Estados Unidos, están programadas para comenzar durante el fin de semana, según indicó un reporte del mencionado diario en la noche de este miércoles. Las redadas de ICE, que están respaldadas por el presidente Donald Trump, se dirigirán a las familias que recientemente ingresaron a Estados Unidos y a quienes se les ordenó su deportación, apuntó el New York Times, que citó a funcionarios anónimos con conocimiento del plan. Los operativos se efectuarán durante varios días y serán realizados por agentes de ICE, según el informe. Las redadas también incluirán deportaciones colaterales, donde los inmigrantes que no son el objetivo de las autoridades, pero que están en el lugar, también serán detenidos. Los agentes tienen planificado detener aproximadamente 2.000 inmigrantes en al menos 10 ciudades de Estados Unidos. A fines de junio, Trump dijo que postergaría su plan de reunir a los 2.000 inmigrantes indocumentados durante dos semanas. Más temprano, ese mismo día, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó a Trump a cancelar su plan para que los agentes de ICE arresten y deporten a los inmigrantes indocumentados de 10 ciudades. Las localidades mencionadas por Pelosi en ese momento, las cuales podrían ser las mismas ahora, incluyen Nueva York, Chicago, Baltimore, Houston, Miami y Los Ángeles. Mientras tanto, el portal ABC News agregó a la lista de ciudades que enfrentarían las redadas de ICE a San Francisco, Denver, Nueva Orleans, Chicago y Atlanta. La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, criticó que el presidente Donald Trump utilice la amenaza de redadas masivas, consideradas por ella como brutales, contra inmigrantes indocumentados, con el objetivo de infundir miedo. Estas acciones brutales van a aterrorizar a niños y separarán a muchas familias. Todos en nuestro país tienen derechos. Oramos para que el presidente cambie de opinión, dijo Pelosi en una rueda de prensa en el Capitolio. La política subrayó la importancia de proteger a los niños de familias indocumentadas y señaló que muchos de estos núcleos familiares tienen miembros con distintos estatus legales. ¡Gracias! ¡Gracias!